bueno pues espectacular según ha dado un golpe en el suelo con la bomba de humo o lo que fuera eso el ordenador entero se ha reiniciado ha sido espectacular así que volvemos a entrar en la misión increíble ha quedado super épico ha sido dar un golpe en el suelo y aceptar el ordenador así que majo esta vez dale un poquito más flojo vale, la historia se repite empieza con el caragor ahora le enchufará puños vale, enganche con las cuchillas muy bien, muy bien, muy bien ahí, ahí, ahí recordemos que esto es para que se enfoca como espía del caudillo si le gana puede que le elijan como guardaespaldas del caudillo que es lo que nos interesa ¡Dios! lo he grabado ahí como me gusta cogerlos con el escudo después la última vez que hiciste eso reventaste el ordenador, niño bueno, lo tiene ya casi un par de golpes más vale, le esquiva ahora le atacará bueno, como lo han enganchado, niño le aturde caragor, échale una mano vamos, que le teníamos casi casi y está la cosa poniéndose difícil a ver, esquiva que ataque un caragor y le enchufas perfecto, venga un poco más un último golpe remátalo ahí lo tienes madre mía que tos tengo sí señor infiltración perfecta ahora solo hace falta que le elijan todos los guardaespaldas de un caudillo están conspirando contra él únete a ellos en una misión de traición ojo misión de traición niño se viene la cosa fina vale pues ya le tenemos y ahora me gustaría iros lo enseño a por el grandullón este vamos a ejército me gustaría tener a este grandullón por dos motivos uno porque es el guardaespaldas de este caudillo y dos porque un tío con un arma de fuego tan grande es que tiene que venir vamos así que le marcamos y vamos a por él y después vamos a hacer la misión de atacar el castillo aprovechando todo el tirón así que voy a hacer una breve pausa y nos vemos allí bueno pues ya he llegado a la zona así que vamos a buscar donde está ahí abajo mira ese grande es vulnerable al sigilo a las moscas a las quemaduras al ataque a distancia oye pues será muy grande pero madre mía como pilla por todos lados vale tienes más arqueros por aquí cerca que nos van a venir muy bien no parece quiero marcarle a él y no puedo si se quitará el de abajo ¿tú qué haces? no hombre tú no a ti ahí 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 bueno espera 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 que según más subiendo lo vamos convirtiendo vamos a ser más gente contra el de abajo aquí más sube ahí perfecto ya no tiene a nadie mira la mitad de la vida niño voy a abrir un camino de brasas a través de ti eso quiero pero conmigo y si puedes salir de esta esquina mucho mejor la virgen está todo furioso el niño vamos loco y voy a hacer esas cosas me va a venir muy bien si no se me echa moscante se me muere que sea de inmune al fuego vamos rápido a ver quieto quieto la madre que le parió fuera 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 no la palmes no la palmes aguanta un poco ala grandullón vente a la familia carac te serviré señor de la luz y lárgate de aquí y te quedas más vivo mira que era espía infiltrador no ya bueno si venga ahí le tenemos vale ya vamos a salir de aquí si no nos quemamos la virgen como se ha quedado todo vamos a pillar la piedrecilla ya tengo unas unas cuantas piedras aumentadas a nivel 3 que no nos viene nada mal de hecho vamos a ver que tal va la cosa mientras ese se quema a ver un anillo de nivel 19 9 uff bueno nos vamos a poner de momento vamos a ver esta por ejemplo mira ya tengo para subir otra más subimos aquí perfecto y aquí tengo otra más para elegir vale y ahí lo vamos dejando aquí os lo dejo puesto para que veáis como va la cosa vamos a ver siguiente misión mira vamos a hacer esta ya que la tenemos aquí del tirón arriba pues vamos para arriba a ver donde está ahí no tengo tiempo vamos a un recuerdo de Kelevinbor vale hay que matarle al que no se quiera someter del tirón como si no hubiese un mañana derrota más orcos que los dragones atacantes 15 con varios orcos explosivos y mata a un dragón vale a ver un segundo eso por un lado tengo que matar a un dragón ojito ya te remato te mato madre mía como está como está la cosa ¿no? bueno pues de momento me sacan bastante y es que claro a ver tengo que ir a grupos hay que matar a un dragón ¿no? pues del tirón y la última baja de aquí aquí había flechas ahí había flechas no me digas uy que se te ha caído un pie muchacho bueno pues un dragón menos ¿no? bueno creo que los dragones me revientan como si no hubiese un mañana porque matará o sea es que tengo que hacer 20 en un momento bueno 21 a 41 creo creo que es exagerado ¿no? yo no sé si a lo mejor domando un dragón y usándolo podré bueno vamos a abandonar ya hemos visto como es tampoco nos vamos a recrear básicamente matar más que los dragones no es cosa que veo bastante difícil hasta el momento pero no imposible ojo se andará la cosa y y saldrá y saldrá bueno pues he hecho el intento vamos a ir estas misiones yo creo que pensé que iban a ser algo más no sé más reseñable ¿no? que te contaba un poquito más de la historia y demás pero como veo que no quizá ya las haga yo por mi parte ya que como veis se pueden complicar y habrá que hacerlas varias veces varios intentos si quiero conseguir un punto de habilidad así que bueno lo dejamos ahí de momento vamos a ir a por la misión principal vamos a recuperar tiene que haber flechitas por aquí eso es perfecto bueno voy a hacer una pequeña pausa hasta que llegue allí bueno pues vamos al lío que no vamos a ello si acabas con el señor el fuerte será tuyo bueno ¿a quién llevarás contigo además de a mí? bueno vamos a ver y puedo elegir de alguna manera o no puedo elegir de ninguna de las maneras mejoras de asedio ah vale aquí ahora sí que me deja nivel 22 nivel 19 y no sabemos quién es el señor vuestros defensores y lenguas de veneno uff o sea que en las paredes hay veneno vale vamos a ver pues si hay veneno los solo high no me sirven puedo llevar una caballería montada para los de escudo o puedo llevar los zapadores para que reviente la puerta y entremos del tirón total tengo comprados a todos básicamente así que en esta ocasión vamos a hacerlo así vamos a ver vamos a ver bestias de asedio abrazadoras uff que bueno bestias de asedio venenosas y malditas fuego veneno o maldición venga abracemos todo y aquí puedo meter a uno se supone disponible líderes de asalto vale perfecto hueste salvaje hueste defensora hueste cazadora o sea que podemos andarle aquí al amigo los cazadores de todas maneras vamos a comprarlos todos para un futuro total monedas tengo de sobra entonces revientan la puerta le disparamos con fuego y entramos con guerreros entramos con con escudo a saco el ejército atacante se refuerza con defensores incluyendo el escudo para ayudar a capturar antes los puntos de victoria venga perfecto pues yo diría que ya está hecho ¿no? porque aquí no puedo elegir nada más ni ninguna historia más empecemos luego a futuro iré haciendo todas estas mecánicas más rápidas y a lo mejor ni las pongo lo comento por encima mientras empieza esto mi primer asedio que nervios bastión de los agres este nivel 121 vamos niño vamos mirale hay el de dos cabezas loco vamos que llevo un casco básicamente de hecho no me sé ni una palabra ese idioma es un grano en el culo pero por decir algo creo que he dicho vais a morir todos lentamente me cae bien yo me encargo del señor tú céntrate en los defensores define céntrate destrozalos vamos vamos chavales a la batalla captura los puntos de victoria vamos a ponerla cuidado con el venénico chavales vamos ahí le tenemos sí señor tradición di que sí revienta lo loco espera que voy a echarte una mano aaaay venga madre mía niño es que madre mía que sigue he oído hablar de alguien como yo que brinca danza y canta sin rubor allá donde hay conflicto va el cantor para sahar y matar con gracia y punto honor en serio creo este canto con todo mi aliento y tras el interludio morirás en un momento que guapo loco y es este donde ha salido pobrecillo a este hay que convertirle necesito a alguien que me cante alguien tiene que ir en el radar eh lo que hemos uu ocho bueno a ver entre tanta gente es un poco caótico la cosa vale ahora que me he separado y si el del escudito me deja perfecto aguanta 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 ahí lo tienes justo a tiempo eh vete a cantarme crack el canto del cantor no acabará jajaja le voy a hacer que te retire bueno venga quédate si vas si vas a cantar lo que hemos liado tienes que quedarte para escucharlo o sea para verlo y poder arreglar las cosas que ocurren se supone que hay que mantenerse aquí en medio o algo para capturarlo ¿no? terminar de matar a todos que por cierto estoy como para me da y no echar gota con medio un arquero más me revienta a ver tú si no me da ningún arquero recuperamos hay vida si señor no piques a los tuyos esto de que piques a 10 y sinistro a ver a los de rojo acuérdate bueno ya se puede capturar así que vamos a capturarlo 4 capturar punto hay material del estripador quizá me quede una espada necesito un nuevo bondadientes madre mía niño estéis que ardes ¿no? chaval si es tanto loco anda anda quedaros y que estéis que ardeis la virgen la que salía vamos por los tejados vamos a por el señor orco de dos cabezas o de cabeza casco ahí se es que os tengo a todos infiltrados ya te remata dije a los chicos no os hagáis de rogar pero eres tan tímido vamos a arreglarlo vale pero de momento ojo que todo ha mandado vamos a quitar aquí los escudos este está a punto de palmarla bueno como está uff no puedo quedármelo porque es de más nivel pues a morir se ha dicho como te contaba ¿no? esto está a punto ahí lo tenemos y han sobrevivido todos enorme claro que sí crack es todo tuyo su potencial es casi ilimitado muy bien voy a terminar con el señor porque la muerte del señor enviará un mensaje por toda la región un mensaje firmado por mí muy bien pues ahora vamos para adentro abrimos la puerta y del tirón hola cariño ya estoy en casa ¿por qué me llevas un casco vacío al lado? este fuerte pertenece ahora al señor de la luz ojo que hay algo dentro no oigo nada aquí dentro mira quién es eso pues me resulta familiar este es el primer juego tenemos que ponernos al día no sé por dónde empezar qué tal te ha ido en tu muerte cómo dices dices lo del martillo un simple dolor de cabeza para matarnos hay que cortarnos la cabeza de cuajo eso nunca falla bueno casi nunca la verdad es que nunca lo he tenido muy claro ya lo creo que no falle estoy seguro cuando quieras te lo demuestro Bruce bienvenido el hombre es un amigo al Olog vigílalo no sea que haga algo raro como no sé matarme cuéntame cómo has acabado aquí me capturaron unos esclavistas bueno no lo eran todos había dos caníbales un negromante simpaticísimos apresaron a este Olog el pobre estaba hecho unos zorros fuimos colegas de Zelda hasta que yo conseguí liberarnos el Olog pegó un salto empezó a repartir leña y aquí estamos como buenos amigos oh claro se me olvidaba lo del fuerte gracias colega esta historia es más larga montaraz mató al antiguo señor y ahora es nuestro montaraz sí se lo puse por ti qué gran honor esta charla está muy entretenida pero el señor de la luz y yo hemos venido a decirte que ahora el fuerte es nuestro y el señor de la luz pues bienvenido sea señor de la luz montaraz y yo estamos cansados de jugar a los señores hay que alimentar a los adeptos entrenar a los adeptos intentar que no te maten los adeptos menudo tostono ya puedes dejar ya puedes dejar de llorar ahora yo soy el nuevo señor no 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 tú no cualquiera menos tú cualquier cosa que necesites montaraz montaraz y yo estaremos espera montaraz montaraz vaya lío de nombre está igual joder con mis señores no pienso trabajar para estos dos que te quede bien claro pues por mi perfecto porque no tenemos vacantes para cabezas huecas olvídate estos necios tienen su utilidad pero elegir al señor es un asunto delicado me has leído la mente pero soy un feroz y despiadado amigo de lo solo en fin vaya par de dos locos hombre por mi el rap es como si le revientan la cabeza básicamente no sirve de mucho en el primer juego básicamente me ayudó mientras que yo me liquidaba él daba la cara porque claro fue un humano hemos luchado y sufrido y hemos perseverado hay un nuevo poder en Mordor vosotros en adelante libraremos otras batallas y ocuparemos otras fortalezas pero a partir de hoy Mordor es vuestro Mordor es del señor de la luz Mordor 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 vamos niño que tenemos fortaleza puntabilidad conseguido como me gusta eso uy que de cosa nos han dado vale ascender al señor bueno pues yo creo que rapa ojo no me deja dar la rapa pues si no me deja elegir señor de la luz a Bruce no a rapa perdona a Bruce significa chungo eh ya te lo digo yo significa chungo porque él quiere ser señor y si no le damos no le dejamos ser señor se va a complicar pero bueno saca el ladrón de caragos coge el bardo uy este era épico me lo podía haber cargado por el arma que me diera Nuzu tan destructor abrazador de las bestias no se si coger a este dado que es épico tiene que tener un punto más a favor digo yo aunque es del nivel 17 el del nivel 19 vamos a ver no puedo ver estadísticas no puedo ver estadísticas estoy entre estos dos porque un ballestero no me interesa este no se no se venga va grande ande o no ande ah mira aquí si que puedo verlo antes de elegirlo vale o sea miedo a las moscas y vulnerable a explosiones daño por ejecuciones vulnerable a los ataques a distancia pasto de bestias este viene a ser lo mismo y el el bardo se le puede envenenar miedo a la brutalidad amo débil con lo cual este nada por nada lo que hemos dicho el primero del tirón hazbror amo de guerra ahí lo tenemos sube de nivel no entiendo y sus caudillos es el bardo el encantador y el otro perfecto me parece perfecto convendría mejorar nuestras defensas antes de que sauron reclame lo que ha perdido y hay más fortalezas que conquistar y el palantir ha vuelto a minas morgul debemos mover ficha con cuidado esto no esta toda no me la puedo cargar no vale pues nada bueno pues nada del tirón ya tenemos fortaleza que no tengo todo tengo fortaleza vale vamos a echar un vistacito a las misiones y a las armas ya de y al punto de habilidad ya de todo un poquito vamos a terminar de a ver represalia sincroniza tu última oportunidad a la perfección para matar al instante al enemigo que te ataca no sirve contra capitanes grog o dragones sabes como te digo pulsa G y deja G para dejar a un espectro que matara tu objetivo básicamente matar a alguien a distancia y golpe de sombras apunta y mata a un enemigo o atúrdelo consume energía elfica de momento vamos a montar a los dragones que ya estamos con los asedios y lo de los dragones no nos va a venir nada mal y a partir de ahí ya desbloqueamos las últimas y vamos comprando cositas aquí básicamente no tenemos nada de hecho vamos a ir quitando todo lo que sea peor se transforma en dinerito fresquito 369 pero no me da nada más con lo cual por ese poquito 365 uff nivel 18 este me lo quedo que reduzca el veneno me lo voy a quedar porque puede ser interesante y este tiene bastante más a ver este fuera este es el que tengo puesto yo creo este fuera este es el que tenemos puesto nos ponemos este y este podemos venderlo ¿no? si vale hacemos estallar la cabeza de alguien se nos desbloquea y 2 de ganancia de ira con cada absorción o dominación bueno pues no está mal no está mal vale y ahora vamos a las misiones que donde yo quería venir yo creo que lo vamos a dejar por aquí pero estoy pensando mira tenemos el 100% 58 todo completado de estos son los que nos faltan misiones del tariel esta era la elfa que tenemos una activada y de momento ahí está la cosa vale vamos a ver que es esto que pone aquí conquista la fortaleza es tuya sin embargo es la primera batalla de la guerra por muertos y queda fortalezas por capturar vale esta nos llevará a otro terreno esta nos hará una misión de la mujer esta pero yo creo que lo vamos a dejar aquí nos vamos a ir en todo lo alto lo vamos a dejar ahí en el top y con esto y con lo poquito que grabe de antes de de primera vez antes de que me petara el ordenador pues yo creo que suficiente intentaré ir acortando cositas para que los vídeos sean menos largos bueno nos vemos en el próximo adiós chao chao